Let's go, let's go El rostro de Goku, nos vamos a ir hacia los hombros, los brazos y toda la parte del cuerpo Y al final les explicaré cómo hacer estas sombras para que el dibujo se vea bastante chido Bien, vamos a empezar nuestro dibujo con el entrecejo de Goku Para esto tenemos que utilizar un portaminas bastante fino Porque el dibujo es relativamente pequeño Y si utilizamos uno más grueso se va a ver horrible nuestro dibujo Así que hay que intentar hacerlo lo más fino posible Bien, ya tenemos el entrecejo, ahora vamos a hacer las cejas Vamos a irnos hacia la parte de arriba Aunque aquí se atraviesan algunos mechones pero no importa Una vez que lo vayamos a marcar ya vamos a desaparecer líneas donde no deben de ir Esta la vamos a dejar incompleta porque aquí se atraviesan los mechones Una vez que ya tenemos las cejas nos vamos hacia los ojos Primero vamos a alargar ligeramente esta línea Tal vez por el tamaño del dibujo no se alcance a notar muy bien Aparte la cámara va a enfocar mucho mejor cuando ya estén varios trazos Ahora nos vamos hacia la nariz La nariz de igual manera está bastante fácil Justamente debajo de la nariz vamos a hacer la boca Ahora nos vamos hacia el rostro, vamos a darle forma al rostro Muy bien, ahí lo tenemos Todos los detalles que van a hacer, líneas que van debajo de los ojos Y todo eso lo vamos a hacer al final Bien, ahora vamos a comenzar con los mechones Empezando de la parte de aquí Ahí está, ahora vamos a continuar con todos los mechones Que están bastante fácil Pero antes vamos a hacer un mechón Que se nos va a atravesar en la parte de las orejas Ahora sí, continuamos con todos los mechones De toda la parte de su cabeza Listo, ya tenemos todos los mechones Ya tenemos el rostro Si no nos ha quedado bien No se preocupen, bórrenlo y vuélvanlo a hacer Borren trazos una y otra vez Hasta que les quede bien su dibujo De esta manera les va a quedar perfecto Ahora vamos a hacer la parte del cuerpo Vamos a hacer los hombros Y nos vamos hacia los brazos Listo, ya tenemos los brazos Aunque faltan muchísimos detalles Nada más para que se den una idea De qué tamaño va un puño de Goku El puño va más o menos el tamaño al rostro Un puño cerrado va el tamaño de su rostro Ligeramente más pequeño Esto ya se lo he dicho en bastantes videos Si la mano estuviera abierta Va del tamaño de su rostro Pero en este caso está cerrado Así que van más o menos al tamaño del rostro Quedan más o menos al mismo nivel los dos Ahora nos vamos con la parte del cuerpo Muy bien amigos Ya tenemos los trazos principales Digamos que ya tenemos completa la silueta de Goku Ahora lo que vamos a hacer es Hacer todos los detalles de igual manera con lápiz Yo podría hacerlo directamente con marcador Para evitar estar haciendo líneas con lápiz Pero vamos a hacerlo todo con lápiz Después vamos a marcarlo y a borrarlo Así que vamos a detallar Todos los cabellos que salen Hacia las puntas de cada mechón de Goku Vamos a hacer las líneas que van por encima de los ojos Líneas que lleva en la parte de abajo Vamos a definir bien también líneas o trazos Que van en su cuello En el pecho En los brazos Y lógicamente todas las que lleva en sus piernas Y en la fajilla de este lado Así que ahora detallemos Listo mis amigos Ya está completamente el boceto Completamente a detalles Todos los detalles ya han quedado bastante chulos Chequen ustedes como se va viendo Este Goku Ultra Instinto Ahora lo que vamos a hacer es delinear Ya quiero imaginar como se va a ver delineado Este dibujo Para esto voy a utilizar dos delineadores De distinto punto En este caso Va a ser uno del 0.2 Y otro del 0.5 El 0.2 lo voy a utilizar Para las partes del rostro Las partes que son Bastantes finas Como la boca Los ojos Y toda esta parte Y uno que otro detalle Donde va a llevar un poco de rayones El del 0.5 Lo voy a utilizar Para todo lo demás Así que mis amigos Ahora vamos a delinearlo Otra cosa mis amigos Este dibujo Lo voy a dejar Prácticamente incompleto Así que si este video Tiene buen resultado Si tiene bastantes visitas Bastantes likes Y ustedes quieren que lo coloree Y les diga Como colorearlo Pues bueno Ayúdenme con eso Así que compartan Denle su manita Arriba Y así que ahora Vamos a delinear Nuestro dibujo ¡Suscríbete! 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 Listo amigos Ya está terminado El delineado Faltan algunas líneas Diría bastantes líneas Pero estas las vamos a hacer después Una vez que ya Tengamos todo el sombreado Para el sombreado Hice algunas muestras Aquí en esta parte Aquí se darán cuenta Que utilicé El delineador 0.5 Ustedes verán Como es más grueso Que el 0.2 Y de esta manera Podemos hacer bastantes sombras Aquí puse algunos ejemplos De que tipos de sombras Podemos hacer Es decir Si necesitamos hacer Una sombra Bastante oscura Evidentemente Vamos a usar Esta de aquí Que es la más oscura Entre todas las sombras Incluso hay mucho más sombras Que podemos hacer Pero estas son Digamos que las básicas Entonces Las partes más oscuras Lógicamente Lo más oscuro Lo vamos a hacer Totalmente sólido Con el delineador Y después vamos a ir Haciendo las sombras Obscuras Luego Las más claras En todo el dibujo Como aquí Se habrán dado cuenta Yo ya marqué Con lápiz Todo lo que va a llevar sombras Todas las sombras Completamente De esta manera No me voy a salir De las líneas Y de esta manera Va a quedar Mucho mejor Así que ahora Vamos a aplicar Las sombras Como lo hemos estado Haciendo En otros dibujos Que creo que Ha quedado Bastante chido Anímense a hacerlo Se ve bastante Épico Incluso pueden Colorearlo Una vez que hayamos Hecho Este tipo de sombras Así que ahora Vamos a hacer Bastantes líneas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I don't give a damn If I'm on the fucking stereo I got a fucking plan And you know that I'ma make it I'm the fucking man When I'm spittin' in the studio Feeling hella slammed Cause I'm fucking down These fluids I'm about to throw down I never slow down From the bottom to the top I'm fucking pro now Chris Bryant and this bitch I'm fucking pro now Hittin' home runs At every single show now Y así es mis amigos El resultado final De Goku Ultra Instinto Ha quedado bastante chulo Sombras con el mismo delineador A ustedes que les parece Les gustó o no les gustó Pónganlo ahí abajo En los comentarios La verdad es que Es bastante fácil Anímense a hacerlo De esta manera Y está bastante chido Aun cuando lo hayan hecho Con este tipo de sombra Pueden pintarlo Y no pasa absolutamente nada Yo les recomiendo Que una vez que Utilizaron delineadores Lo pinten con acuarelas O lápices de colores Acuarelables O probablemente Una vez dejándolo secar Bastante bien Con marcadores Pero ha quedado Bastante chido Amigos No olviden Suscribirse al canal Active la campanita De notificaciones Con todas las notificaciones Para que YouTube Les notifique Cuando suba video nuevo Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!